Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Bésame el recorrido De mis manos a tu alucinar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito Que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame la lluvia Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Bésame mi vida y mi cielo A pleno sol Bésame mi vida y mi vida y mi vida Bésame los ojos Aun dormida en la mañana Bésame la piel Con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia Que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito Que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río Hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mis oh Bésame mi vida y mis oh